Cada año son malas mujeres quienes quieren salir adelante y sin perjuicios buscan ayuda en organizaciones como la Asociación de Mujeres Generaleñas. Para este 2017, ya en la Casa de la Mujer tienen anotadas 243 mujeres quienes desean aprender a leer y escribir, además de sacar su diploma, para al menos tener el título de la escuela. La oportunidad que les brinda la agrupación es única, tras un convenio que tienen con el programa de alfabetización y educación básica de adultos del Ministerio de Educación Pública. Con ello, se le brinda lecciones a esas mujeres donde aprenden todo lo básico. Entonces, en verdad estamos trabajando ya en la matrícula inicial, que va a ser a finales de febrero, para ya establecer los grupos que se van a trabajar. Las clases duran de marzo a octubre de este 2017. A finales de febrero se espera realizar el proceso de matrícula. Para esta ocasión, la cantidad aumentó en 83 personas, pues en el 2016 matricularon a 160 mujeres. Cada año nos duplicamos. El año pasado eran 160 y este año son 243. Entonces, ha crecido sobremanera la matrícula y el éxito de este programa, gracias a Dios, está saliendo a flote. Muy importante, en el 2016 se graduaron 15 mujeres de sexto nivel con su diploma. Entonces, para nosotras es un gusto, una felicidad que estas personas se estén superando poquito a poco dentro del programa. En la Casa de la Mujer están coordinando bien para las elecciones y horarios, por el espacio. Además, tienen un convenio con la Escuela Sagrada Familia, donde también brindan estas clases. Vamos a, bueno, aquí se van a habilitar los espacios, ¿verdad? Y en caso de no tener abasto, la escuela, como es un trabajo que se hace en conjunto con la Escuela Sagrada Familia, vamos a ver cómo podemos coordinar. La Casa de la Juventud siempre nos colabora también para prestarnos un espacio. Entonces, como que estamos buscando a ver esas opciones, ¿verdad? En la Casa de la Mujer esperan seguir adelante con este tipo de cursos para ayudar a más personas a crecer.